Hay información de última hora sobre Hexatlón México y es que se ha revelado que en tiempo real Pato Araujo ha regresado a la competencia y es que luego de su lesión había mucho nerviosismo sobre si podía o no competir y pues ya se ha llegado el día y Pato ya está compitiendo en tiempo real aunque se menciona que ha regresado con mucha precaución y lo veremos que estará utilizando un casco para proteger su herida aún así Pato logró adaptarse muy bien a la competencia y lo estaremos viendo ganar una de las medallas así como también estará ganando un viaje a Europa sin duda muy buenas noticias para el equipo rojo pues Pato regresó con todo para seguir apoyando y aportando puntos a su equipo y también será un regreso muy esperado para los fans y para el propio Pato pues por la magnitud de su lesión se veía muy difícil su regreso ¿Qué opinas del regreso de Pato a los circuitos? ¿Y qué opinas de que Pato logró ganarle la medalla a los hombres en su regreso? Déjame tu opinión en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!